Transfiriendo datos. Iniciando secuencia. Eniciando secuencia. No hay secretos en el aire. El camino es de nadie. Solo lo debes cruzar. No hay misterios para darte. El destino está delante. Todo. Lo debes tomar. Su recuerdo va a alcanzarte. El dolor es parte. Y todo lo debes tomar. Amables amigos de Boxesport, el día de hoy me complace muchísimo entrevistar a dos personalidades. Por supuesto, uno que ya por el tiempo, por la edad, se le puede llamar profesor. Y un joven que está despegando en las filas de la AAA de manera tremenda. Ustedes nos conocen porque obviamente conocen al Pumita. Saben que ya no es el Pumita, ahora es el Pumota. Y nuestro amigo Furia, salvaje. Antes que nada, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sí, bien, todo bien. Gracias por la invitación al programa. Amigos, bueno, pues ustedes saben que a través de Boxesport está la llave de oro con Puma que ha estado haciendo precisamente unos paréntesis en el programa debido a que ahora estás entrenando más duro, estás entrenando más fuerte y pegándole duro a las filas de la AAA. Quiero preguntarles, gentiles amigos, este, ¿cómo, quien quiera de los dos, quien quiera responder primero, ¿cómo se les da el llegar a la lucha libre? Bien, en mi caso lo mío se dio porque yo fui aflacionado a la lucha libre hace ya algunos años. Desde ahí nació mi pasión por la lucha libre. Fui aflacionado, iba a la arena Augusto, ahora a la arena Naucalpa y de ahí nació mi pasión por la lucha libre. A mí igual, pues, aflacionado, ¿no? Yo creo que, como la mayoría de nosotros, con esa pasión de ver al público, enriquecerse y, pues, a mis papás, ¿no?, darles gracias que, aunque al principio no querían que fuera luchador, no pensaban que iba a aguantar, pero, pues, ya poco a poco el tiempo se ha dado. Ok, cuéntame un poquito. Yo te vi, Chavito, 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 y la realidad es que no solamente has crecido como ser humano, es decir, ya te estiraste, ya estás embarneciendo, pero como luchador, tu técnica, tu entrenamiento, tu manera de desenvolverte en el ring, el aplicar llaves, contra llaves, vuelos, topes, toda esta cuestión ha sido creciendo de manera extraordinaria. Bien, ¿cómo es que vas llegando a lo que ahora tienes, a lo que ahora estás? No me refiero a las filas de la AAA, sino cómo asimilas un niño, porque realmente empezaste como un niño, cómo vas asimilando un niño e ir trascendiendo a lo que ahora te has convertido, porque ya eres un radiador que se da al parejo con el que sea. Pues, ya todo ha sido a base de esfuerzo, a base de dedicación, a base de yo mismo quererme superar día con día, de no quedarme en la parte del confort, en la parte, perdón, de ya hasta aquí yo puedo llegar, siempre trato de dar el máximo y siempre quiero ser mejor cada día en todos los entrenamientos. Sea quien sea, el profesor quien sea, siempre le voy a guardar un respeto muy, muy grande, porque siendo profesor de cualquier arena va a tener mi respeto y de todo se va a aprender un poco, de cualquier compañero, de cualquier profesor, de cualquier amigo se va a aprender un poquito de cada cosa. Entonces, trato de irme, de ir agarrando cada cosa de cada profesor, de cada compañero, ir armando un estilo propio, ir armando algo que le guste al público, en ese caso los vuelos, el llaveo contra llaveo, que es un poco del estilo que yo manejo. Puma, ¿qué significa para ti la oportunidad de repente brincarle a la AAA? No, es impresionante, ¿no? O sea, cambia mucho, mucho el estilo de lucha libre, mucho el estilo de la afición. Dicen que la afición hace al luchador, y es verdad, ¿no? La gente de la AAA te hace engrandecer, te hace muchísimas cosas. La gente hace que despierte sensaciones imaginables que en algún otro lugar había sentido. Muy pocas veces había sentido eso en la arena local, panelas grandes en las que he estado afortunadamente me lo han hecho. Pero la AAA es algo impresionante, estar conviviendo con personajes que viste en algún momento por televisión, la parca, la superclaria, estar con ellos, convivir con ellos, te abre las puertas, te abre los ojos para querer seguir avanzando y querer ser a futuro mejor que ellos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Hay alguna cosa que en el camino hayas dejado y que quisieras recuperar o ver la manera de rehacer? Sí, claro que sí, una lucha por un campeonato, un campeonato de tercias, cuando todavía traía una tercia y en la arena 23 de junio. Me gustaría a lo mejor en algún momento volver a hacer esa lucha, volver a retomarla porque era un prospecto muy bueno que tenía el doctor Rubén. ¿Y por qué no volver a hacer esa lucha de tercias por ese campeonato que está allá? Muy bien. Mi estimado Furia Salvaje, quiero que me cuentes un poquito. Más o menos conozco tu historia, más o menos hemos platicado fuera de cámaras, pero quiero que le cuentes a la gente cómo es que te haces luchador, cómo es que te llega la oportunidad de hacerte luchador, subirte a un ring, medirte con quien sea, ponerte la máscara. Cuéntame cómo fue ese desarrollo. Bien. Mi historia como luchador inicia, como les comentaba hace un rato, yo fui aficionado. De ahí entró mi inquietud a aprender y saber de la lucha libre, lo cual hice en un gimnasio que está cerca de aquí, el gimnasio Zeus, muy conocido por toda la gente del ámbito de la lucha libre. Empecé a entrenar ahí con mis profesores, con Tony, Tony Texas, y luego con Tony Boy y Lex Cumbia Kings. Ellos fueron los que me enseñaron los secretos de la lucha libre y me empezaron a pulver para poder yo derrotar. Ese fue un gran anhelo. Yo cuando entrenaba, en los entrenamientos, me imaginaba allá arriba del rinco gente con público. Y es una experiencia maravillosa. Es algo indescriptible porque subes con el equipo, subes con la máscara y te transformas, un cambio total. Simplemente a la hora de brincar hacia adentro del rinco, al pisar el rinco, como que ya eres otro. Ya te pones en el papel del luchador, del personaje que traes. A grandes las luces, fue mi historia. En alguna ocasión nos mencionabas que tú ya empezaste grande. Así es. Cuéntame, ¿por qué? O sea, yo entiendo tu afición, entiendo las ganas de hacer algo, de experimentar, pero no toda la gente tiene la cualidad de decir, sí, todavía, ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a hacerlo. Claro. Yo inicié ya tarde en la lucha libre porque en el trabajo que yo tenía en ese entonces, no me daban la oportunidad de ir a entrenar. Mi trabajo era de tiempo completo y no podía ir a los entrenamientos. Entonces, desafortunadamente ya hasta que yo me independicé y me hice, este, así que trabajador independiente, ya pude yo disponer de mi tiempo y poder, este, entrenar hasta llegar al derrubo en la lucha libre. Esa fue la causa, el trabajo. Muy bien. Gentiles amigos de Boxesport, vamos a una breve pausa. Regresamos, estamos con Furia Salvaje y el Puma. En el mundo, el 70% de las mujeres llega a experimentar al menos un episodio de violencia en su vida. Violencia es cualquier acción que cause daño o sufrimiento psicológico, económico, patrimonial, sexual o la muerte. En México se estima que siete mujeres son asesinadas diariamente. Es lamentable decir que los feminicidios no solamente ocurren en Ciudad Juárez. Y van aumentando en estados como Jalisco, Morelos, Estado de México y Michoacán. La violencia hacia la mujer afecta a todas las edades y ocurre en todo tipo de familias. Seis de cada diez mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar o en la calle. Pero puede ser que sean muchas más. Toda la vida hemos escuchado, mira nada más cómo iba vestida, ella se lo buscó, lo provocó, fue su culpa. Esto no debería de suceder. Aún existe una gran distancia entre lo que son nuestros derechos y en la realidad en la que se vean cumplidos. La violencia no está lejos. Ellas no son datos ni cifras. Son mujeres. Es momento de actuar. Para vivir una vida libre de violencia. Juntos y juntas. Queremos que vivan las mujeres. 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 Amigos de Boxesport, estamos a través de Lucha Libre TV con Furia Salvaje y el Puma. Puma, esta transición de Pumita a Puma de Oro ¿Qué cosas de la infancia se quedaron ahí con el Pumita? ¿Y qué cosas ha descubierto el Puma fuera de la lucha luna? Muchas, 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 la verdad Ha sido un cambio drástico, ¿no? Ese cambio que nos da a todas las personas El cambio de la puberdad, de volverte a lo mejor ya grande De aprendizarte tú mismo Hacer tus cosas por tu propia cuenta Ir a la escuela, ir progresando tú mismo Querer ser alguien en la vida No solo quedarte de, no, pues, soy luchador Y ya de eso voy a vivir toda la vida Desafortunadamente, bueno, desafortunadamente y afortunadamente No se va a dormir siempre de la lucha libre Claro Pero siempre tratas de buscar algo No solo para tu bien, sino pensando a futuro Para tu familia o para algunos seres que puedan llegar a estar contigo Muy bien En alguna transmisión que vi Donde luchaste, perdón, se movió la cámara Me di cuenta cómo gritan las mujeres cuando salen el Puma El gritadero y te quieren agarrar y te quieren manosear y jalar y todo Cuéntame, ¿qué experiencia es esta para ti? Es algo raro, raro, hasta el día de hoy es algo, no incómodo, no, pero sí algo raro Que en las fotos o cuando vas a entrar al ring La señora te jala y te agarra No es raro porque, pues, como sea, eres un luchador y pues estás super expuesto a todo eso Y ambas, ¿no? También, pero, pues, sí te saca a lo mejor un poco de onda estar así a... Pues con la señora, no es interacción de que te jalen y que te quieran dar un beso o cualquier cosa Sí, sí, sí te saca de cosas Es que te voy a decir algo y te lo voy a decir con todo respeto Y estarás de acuerdo, mi estimado Julio Es un puberto, ¿eh? Todavía es un puberto Y todavía es el tiempo, pues, de la noviecita De andar de aquí para allá, de salir al cine Ir a bailar un ratito, a cotorrear, un heladito Todavía es tu tiempo, tu temporada, tu rollo No pensar en absolutamente nada serio Y que una señora gorda de repente te jala y te da un beso de trompa Y tú, ¡ay, güey, espérame tantito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento cuando hay una señora que no es tan agradable y que te jala? No, pues, sí es incómodo, más que nada Y no solo para mí, también para la novia, ¿no? De repente que te vea y que te diga No, es que, ¿por qué la señora te besó? ¿Por qué la señora te agarró? Y ya que le puedes decir, ¿no? Ya, como sé, ya la señora lo hizo Pero pues sí te saca de onda de repente Y dices, pues ya, ni modo, pues ya lo hizo Furia, en tu caso ¿Alguna vez en las arenas que has luchado ¿Te ha tocado algo de esto, de que te jale y te del beso y toda la cuestión? Todavía, no te creas, todavía, son panas aire Y sí, o sea, las mujeres Es un privilegio, ¿no? Que se fijen en nosotros como luchadores De que una mujer, todas las mujeres son bellas No importa, inclusive ni la edad A mí me ha tocado ser una vez Justamente ya De sus añitos encima Y pues sí, me voy en furia Me jalonían y me abrazan Te sacas una foto conmigo Claro que sí La última vez una se ve hasta me jalonía Me quería besar en la boca Me da risa, ¿no? Bueno, o sea, dándole el respeto que se merece al público Nosotros los luchadores nos debemos al público Qué bueno que hagas mención de eso Y quiero, fíjense, amigos En los programas anteriores Tuvimos el chance de hablar con luchadores Que ya tienen tiempo Y también tuvimos el chance de hablar con chavos Incluso con un chavo Que apenas está medio haciendo sus pininos Medio poniéndose el equipo Medio empezando ahí a entrenar En este programa específicamente Lucha Libre TV Y ahorita me toca estar Con los dos ángulos Un luchador de experiencia Y un luchador joven Que está abriéndose camino Y empezando con esta experiencia ¿Tú qué tanto te llevaste Toma, de entrenamiento Para poder subir a un reino? No, de entrenamiento yo me llevé Cuatro años Cuatro años Y hasta la fecha, ¿no? Yo todavía siento que me falta muchísimo Por aprender De este bello deporte jamás se acaba de aprender Como ya se había mencionado De todos Se aprende un poquito De todos Le puede sacar algo Aunque sea un giro O una llave O un castigo De todos se le puede aprender algo Yo me tardé cuatro años En subir a un cuadrilátero Y no subí como luchador profesional Yo subí en una lucha de exhibición En una lucha En la cual con otro compañero Que también ya lucha En el escenario de la muerte En un pequeño escenario Éramos Pues muy chiquitos ¿No? O sea Tal vez teníamos Que 12 años Algo así Más o menos Y Sí cambia mucho ¿No? O sea Yo veo chavos que No es por No es por nada Pero Les falta mucho ¿No? O sea Ya Dos, tres meses Ya se margen Ya se caer Y ya Se sienten luchadores Cualquier compañero Que suba un cuadrilátero Tiene todo mi respeto Tiene toda mi inspiración Porque subirse un cuadrilátero No es fácil Agarrarle al público Hacer movimientos Hacer algún castigo Una llave No es fácil Para Pues De realizarlo Ni de que te lo realicen Estás expuesto A muchas lesiones A Pues A todo Prácticamente Estás expuesto a todo Entonces Pues A día de hoy Yo sigo aprendiendo Yo sigo Con ganas de superarme Con ganas de aprender más Siempre De explotar A mis profesores Al máximo De lo que me puedan enseñar Yo se los aprendo Con muchísimo gusto Y también a mis compañeros Porque Toda crítica es buena ¿No? O sea Sabes que no me gustó Cómo hiciste esto O el Tú mismo ¿No? Ya después Con un cierto tiempo Vas escuchando al público Y te vas dando cuenta De Qué les gusta Qué no les gusta Y cómo mejorarlo Para que se vea Y que prenda al público Claro Por supuesto Si tú Pudieras Tener ahorita La oportunidad Y estás A milésimas De De hacerlo Si tú puedes Tener la oportunidad De retar O no tanto retar Subirte al cuadriláteco Con uno de las Grandes estrellas ¿A quién eliges? Son varias ¿No? Ahorita Me encantaría Subir con Laredo Kid Un gran luchador ¿Por qué no? Superfly Otro chavo Bueno Otro señoría De varia experiencia Y con alguien Que tengo la esperanza Bueno Son dos Que tengo la esperanza De sacarme A lo mejor Una mano O una lucha De De todos contra todos Torito Negro Y Astrolux Dos chavos De Crash Dos chavos muy buenos Que también vienen Empujando muy fuerte Y pues me gustaría Una lucha con ellos Una lucha Que se veía muy aérea De castillos buenos Y yo darle a lo mejor Ese toque de arras De esforzarlos A que A que haga una lucha clásica Algo que casi ya no se ve Que casi el público Ya no Ya no tiene Ese aprecio por la lucha Pero que Es necesaria Yo quiero que le comentes Al público Mi estimado Buma ¿Quiénes son tus profesores? ¿O quiénes han sido Tus profesores? Porque Un chavo de tu edad Que hable De forzar una lucha Arras de lona Es porque trae bases Entonces cuéntame No Bueno No me cuentes a mí Porque yo sé perfectamente Quienes han sido tus profesores Pero cuéntale al público Quienes fueron tus profesores Y por qué hablas De la lucha Arras de lona Yo empecé en la lucha Con el profesor Bomberio Infernal Después a un cierto tiempo Me fui a entrenar Con el profesor Black Terry Igual aquí en la arena Naucalpan En la arena López Mateos Estuve entrenando Con el profesor Rocky Santana Con el profesor Sádico Sádico Donde más Me tocó Un seminario Con el profesor Timo Guerrero ¿Qué más? Con el profesor Negro Navarro También estuve Bueno Sigo entrenando Con el profesor Negro Navarro Y más En la arena En la arena México En Stein En Sergio Stein Y Al día de hoy Con la tortuga Mike La tortuga Telo Son más para sacar Cosas aéreas Más Lo más espectacular Con quien más He estado así Entrenando He entrenado Con el profesor Avión El profesor Que le ha ayudado Al profesor Negro Navarro El profesor Avión Le dio clases Al profesor Negro Navarro Es algo que la gente Casi no sabe Y es un señor Muy fuerte Muy experimentado Y que En mi calidad De hoy Le guardo Un muy muy Gran respeto Pues esto Amigos Vox Sport Y del programa Lucha Libre TV Habla de la calidad Luchística Que tiene este muchacho Y por eso está En donde está Por eso Te han llamado A las filas De la AAA Y bueno Créeme que para mí Es aparte de un gusto Porque te conozco Sé que Vienes picando piedra Muy fuerte Y desde abajo Es un gran honor De verdad Que saber Que una de las gentes Que participa Constantemente En el grupo Boxal Este Ya a esos niveles Eso habla De De la calidad No solamente De La calidad humana Sino la calidad De deportista Que eres Y bueno Hay mucho camino Por delante Mucho que tienes Que demostrar Mucho como dices Que tienes que aprender Pero sobre todo Mucho que tienes Que regalar En el público Que a fin de cuentas Es el que El que o te leva O te desastratira Amables amigos De Vox Sport Vamos a una breve pausa Regresamos Sabias que El agua alcalina Es 6 veces Más hidratante Que cualquier otra Además Es excelente Auxiliar En el tratamiento De cientos De enfermedades Hidrata Tu piel Tu cabello Y tu mente Ayuda Al alto rendimiento En deportistas ¿Cuál más? Solo Agua alcalina Saludable Westline Bien amigos De Vox Sport Pues Salud 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 Muchachos Queremos decirles Que tienes amigos Que Tomen Esta Maravillosa Agua Que ahorita Están disfrutando El Puma Y Furia Salvaje Westline Agua Alcalina Saludable El eslogan De esta agua Es Atrévete a cambiar Y bueno Queremos decirles Amigos ¿Por qué Atrévete a cambiar? Si tú tomas Agua alcalina Por más o menos Son unos 40 días Vas a notar cambios En tu salud Vas a notar cambios En tu cuerpo Vas a notar cambios En tu piel Porque la piel Toma un brillo especial Sabemos que hidrata El cabello Sabemos que hidrata La mente El cerebro Que eso le haría falta A mi compadre No te digo quién Porque Pero bueno No El poncho maldad Ya se fumigó Ya Es que aquí nos comentan Del poncho maldad No Aunque le pongas 20 litros De agua Ya no tiene una remedia El poncho Su cerebro Ya se fumigó Oye Se ve rica esta agua Si amigos Bueno Pues tomen Agua Alcalina Regresamos amigos De Boxesport Furia Salvaje El diseño De tu De tu Tapa Es Algo así Como unas alas Una Una especie De ave Cuéntame Del diseño Quien hace el diseño Bien Mira El diseño Lo hizo Mi profesor Uno de mis dos profesores Este Tony Boy El hizo el diseño El Me hizo en sí La 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 Máscara Lo de las alas Aquí Simula La Cuando un águila Va volando Y que va Y cada Es que Furiosa Capturar Su Su presa Eso es lo que simula Ese es el significado Ese es el significado Puedes voltear tantito Para que la gente aprecie Porque tiene una combinación Allí En la parte de atrás De color plata ¿No? Sí Muy bien Es la combinación De colores Para A ver si que darle Realce Tenías otra ¿No? Tenías otra Sí Tengo Tengo tres Tres diseños Nada más Cambian los colores Nada más los colores Porque la antifaz Es el mismo Ok Y igual plata Se conserva plata O cambia también De color La primera etapa Que yo utilicé Fue Plata con oro Sí Y ahí El primer diseño Si cambia un poco En aquí En la antifaz De aquí del frente Ya el segundo Tercero O tres Cuatro diseños Que tengo Son Conservan esto Además es la combinación De colores Ya Ok Muy bien Toma ¿Quién diseña Tu máscara Tu tapa? Esta Esta es una combinación De la primera Con un nuevo diseño La primera Tenía un peluche Que llegaba desde la oreja Hasta la parte de la boca De ambos lados Después pues Con el mismo cuerpo Fue creciendo Fue creciendo yo Y se hizo el cambio De quitarle el peluche Porque Sentía que ya se veía Un equipo muy de niño Ya tenía que tener Una innovación Un cambio Le puse estas grecas La verdad Me gustaron mucho Son Es un tribal De un puma Me gustó demasiado La verdad Me encontré por internet Me lo pirateé Y este Y se lo puse a la máscara Me gustó como se vio Y pues Próximamente Estaremos sacando Más máscaras Para que Para que nos contacten Por si las quieren Muy bien Esta Máscara Ya es la que Estás usando Ya en tu empleado Si Efectivamente Es la máscara El diseño oficial Que estamos ocupando Para todas las funciones Bueno Es esta máscara Y una negra Que pues Es el mismo diseño Solo que está cerrada De la boca Pero Son El diseño oficial Es este La máscara dorada Con el puma negro Por el mismo nombre De puma negro Muy bien Esta situación De la De la Máscara Tú ya la tienes Registrada Porque se ha dicho Mucho En la triple A Y seamos claros Que Entras a la triple A Y adiós nombre Y te olvidaste Del personaje Y tan tan Y sales Y de repente Alguien más Toma tu personaje Y ¿Cómo estás tú En esa situación? Sí Efectivamente Pues yo estoy En trámites De registro Del nombre Antes de Entrar a la empresa Me dijeron Que si yo Lo tenía registrado Yo les comenté Que sí Aunque estaba en trámite Pero Este nombre Ya está En proceso De registro De mi propiedad Ya es mío Y ya no hay Ninguna otra No hay vuelta con eso Pues que bueno Porque Eso de hacer el nombre Y de repente Que te saquen Ya ves lo que le pasó A cierto amigo Que por ahí Un saludo Para mi compadre Que este De repente Como se llama Místico Luego místesis Luego sin cara Luego este Quién sabe Qué tantos Nombres Y Y Y Y Y Y Y Y de repente Batallas ¿No? Batallas Y Y eres tú O sea Eres tú El personaje A veces La gente No se percata Nada más Se va por Por el Diseño La máscara Y dice Ah pues es Polano de tal Pero no La realidad Es que el luchador Es el que hace A la máscara ¿No? No la máscara Al luchador Así que es Cualquiera se puede Poner una tapa No Me ha tocado A mí A mí A mí A mí Directo Y lo digo Sin pena Porque fue Una situación Altruista Y faltaron Luchadores Y yo tenía Las tapas De los que Iban a ir Y dije Bueno me pongo Una Para que los niños Estén contentos Y me puse Una tapa Y me puse A convivir Con ellos Me puse a jugar Con los niños Y bueno No pasó a mayores Porque era ese momento Pero aquí la situación Es esto Cualquiera se puede Poner una máscara Y se puede poner La del santo O la de mil máscaras O la que sea Pero no por eso Se van a convertir En El personaje Y entonces Cada luchador Y esto es muy importante Amigos De Boxesport Afición Que Que lo tengan Muy en cuenta Cada luchador Tiene un estilo Y ese estilo Se refleja Desde el primer Momento En que En que se paran En el ring En la forma De pararse En el ring Ya se dio Uno cuenta Si es O no es el luchador Ya de ahí Ver el El respeto Que cada luchador Tiene Al subir Limpiarse los pies Al subirse al ring Es Es algo Que marca ya Al luchador Y después La manera De saludar al público La manera De desenvolverse Y el llaveo O el contrallaveo Los lances Marcan definitivamente A un luchador Y cuando le pones La máscara A otro Por más Que quiera Emular Lo que el otro hizo Pues no más No Ya cada quien Trae su Su técnica Sus cosas Exactamente Exactamente Así es de que Amigos no se dejen Engañar Porque Hay Hay por ahí Ya varios clones De De varias Personalidades Estamos hablando Ahorita directamente De ustedes Pero Si me acabo De encontrar Por ahí Un Un Caos Extreme Con el diseño De la máscara De Profesor Caos Y la misma Diseño De mini Caos Ya tomamos Cartas En el asunto Pero Oye Que tengan Tantita imaginación Y que hagan Otra cosa En el caso De la diosa Maya También Acaba de De pasar Una situación Igual Una chica Que trae El mismo diseño Nada más Se cambia un poquito El nombre Pero pues no se vayan No se vayan Definitivamente no Porque pues El tiempo que uno invierte El dinero que uno invierte En los equipos En ir a entrenar En trasladarse A una función Para que llegue Un usurpador Que nada más Se ponga la tapa Muy idéntica A la de uno Y ya sube Con el nombre Y todo ¿No? Si Si No Pues está tremendo Pumar ¿En algún momento dado Te ha tocado ya Alguna lucha Señorita? No Por el día de hoy No No digo que En el futuro No me pueda llegar A tocar No siempre Estamos expuestos Los luchadores A una lucha A lo mejor Por alguna máscara Por algún campeonato De mi parte No soy muy Afecto A la lucha extrema No es algo Como que Me llame la atención De querer practicarlo Estoy de acuerdo Con los compañeros Que lo practican Si les gusta Pues están En todo su derecho Es su cuerpo Es su mentalidad Pero Por gente Que yo he escuchado Gente Ya de renombre Dentro de la De la lucha extrema El profesor Porro Héctor El Porro El ángelo demonio Son Friegas Gigantes Friegas De De estarse matando En las giras De Por decirlo En DTU Y que Que te exposes Que te expongas Que te trabajes Con láparas Con alambre De púas Y que al rato Nada más Teniendo 200 pesos 100 pesos Nada más Para tus pasajes Es como que No está bien Bueno Ese es mi punto de vista Cada quien tiene Su punto de vista Ese es el mío Pero También lo personal Me gusta la lucha extrema Digo Estamos expresas a todo También No descarto A lo mejor En algún futuro Yo estoy ya Hablando de rato Me estoy moriendo La lengua Pero a lo mejor En algún futuro No sé Alguna lucha de máscaras De campeonatos Como comento Y por Pues poder salir De que salga Sanbrado De que salga No sé Pero fíjate Que es muy Muy loable Que como joven Tengas esta visión Porque hay muchos De los Y tú lo sabes De la serie Del héroes de acero Hay dos o tres Que están muy jóvenes Son realmente muy jóvenes Y ya las rodillas No dan un Ya vienen Completamente Lastimados De X o Z Lesión Que ya no pueden Levantar el brazo O se les caen Porque a veces Ya es una vergüenza Lo subes al ring Y de repente Quieren dar un suplex Y resulta que No pueden cargar Y paz Se les cae Y se ven mal Y o quieren hacer Unas tijeras Y nomás No pueden sostener Porque el brazo No les da En el caso En el caso de la rodilla Si está cañón Porque pues Como te mueves Como te mueves Arriba del ring Eso está Eso está tremendo ¿No? Como desarrollas eso Que bueno Me da mucho gusto Que tengas esa visión Y ojalá la conserves Porque el público Lo que merece Es lucha libre Y no otra cosa La lucha extrema Te encuentras Le das a Si te da Arriba del ring Te dan O sea Me da como La lucha libre clásica Llaveo contra llaveo Incluso los lances Si está bien Es que esa es la magia ¿No? De la De la lucha libre Porque Ustedes pueden ver Amigos de Boxesport Todas las películas De luchadores Que se han hecho Todas 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 Han luchado Contra monstruos Contra La llorona Contra vampiros Contra En que momento Nada más dime En que momento Agarraron un bat Con púas Y le pegaron Al vampiro En que momento Agarraron una lámpara Y se la azorajaron A la llorona En la cabeza O sea No No Así no es Y bueno Estamos hablando De los personajes Que los que interactuaban Ahí con los supuestos Monstruos O los mafiosos ¿No? Que se agarraban Y el otro con la pistola Y el otro Con su arte de lucha A desarmarlo A someterlo Y a entregarlo A la policía Pero después De esas escenas Venía La lucha De de veras Ya Hace cuenta A Blue Demon Y el Santo Contra Este Un bello greco Y Sergio el hermoso ¿No? Por decir algo En algunas películas Y Se veía De poder a poder Llaveo Contrallaveo Topes Lances Que en ese momento Eran mucho más cortos Y Y era el sometimiento Absoluto ¿No? De los topes Las llaves Contrallaves Esa era la magia Esa era la magia De la lucha libre Alguien me dijo Todavía hace un poco De tiempo Si el negro navarro En sus tiempos De oro Hubiera luchado Como ahorita lucha Hubiera sido Más Super ídolo De la UGV Ahorita eso ¿Tú qué piensas De la UGV Sí Sí Definitivamente pues Tenían un estilo Muy diferente ¿No? El profesor Nero Navarro Y los misioneros De la muerte Eran rudos Pero hasta los huesos O sea Eran de esos rudos Que veías Y Iban saliendo Y ya te daban miedo Eran Despiadados Despiadados Rudos Despiadados Y Frentean a la gente ¿No? Tenían esa magia De que Tan solo saliendo Y entrando al ring Ya la gente Estaba enardecida Ya Ya les estaba gritando Ya les estaba mentando Ya De todo Sí Y como comentando A lo mejor Sí hubiera A lo mejor Cambiado un poco El estilo Del profesor Nero Navarro Pero a lo mejor Si Si no hubiera sido Negro Navarro Desde entonces No hubiera llegado A lo mejor A mí Este Negro Navarro Claro No hubiera No hubiera sido Ese Negro Navarro Despiadado Despiadado Perdón Este Sin alma Por decirlo así De que iba Y Y no te pedía piedad Y hasta que Pidieras perdón Y sangrado Te bajaba Y todo Y al día de hoy Es un Nero Navarro Un profesor Nero Navarro Ya grande Ya Experimentado Muy experimentado Y con mucho Mucho que dar A la lucha libre Pero venga Un respeto Que me merece Mucho mejor Unas luchas clásicas Que da con el profe Clark Terry Consolada Con Mano Mero Todo Con ese En la lucha libre De estrellas De la que hubo En México Se lucieron Todos Eso Sí Era lucha Con lucharon En la lucha libre ¿Te ha tocado Algún rudo Así Que te cause Un impacto Como el Que causaba Negro Navarro Una vez Y ha sido El mismo profesor Negro Navarro En una función Con Con el Con todo Con todos Mis sentimientos Se lo digo Y Muchas gracias Muchas gracias Por esa friega Que me dio Porque Esas friegas Son de las que De las que aprendo Esas friegas Son de las que Me dan Para seguir adelante Para querer ser mejor Y sí El mismo profesor Ha sido Pues muy grande Otro En Guadalajara Con Con Rayman Y con Rayman También sentí Esa presión Tan grande Bajé del ring Llorando Me cabe reconocerlo Y Y no me da pena Porque Sé que es un Gran luchador Y una gran persona Bajé llorando De sus raquetazos La verdad Muy muy fuerte Es lo que Lo que sea de cada quien Gran luchador Pero pega Pega Como no tiene ni idea Con tu Muy bien ¿A ti te ha tocado Algún rudazo En las luchas Que has tenido? Sí Varios Varios Pues sí Casi a punto De jugar Acá Con las largas Por eso Ahora sí Que tienes que Aguantar Candela Si te subes Y le vas a decir Oye No me pegué No sería No sería lucha libre No sería payasada De modo Hay compañeros Que sí Le atascan Uno Pero si con todo De modo Hay que responder Igual Y si ya te tocó El aguantar Todos los raquetazos De modo Bajas todo Bajas todo Reventado Del pecho Adolorido Hay que también Reconocer Claro Por supuesto ¿Cuánto dura Cuando te revientan El pecho? Cuando usted dice Porque hay músculos Ahí Está el corazón Este Los huesos ¿Cuántos días Te dura Esa sensación De Ay güey No puedo ni respirar A mí me ha dudado Ocho días No sé Igual me ha durado Una semana Una semana y media A la vez de Rayman Me duró Hace una semana y media Y era de Respirar Y Ay Ay Ya Y No era O sea Sabes Que Viste una buena lucha Que valió la pena Los raquetazos Pero No El valor es tremendo Decirle Oye No vas a Los piqueros No ¿Por qué hice eso? ¿Tienes algo En especial Que Que Tú Quieras Decirle A Tus profesores Muchas gracias No queda Más que decir Que Muchas gracias Todo Todo lo que me han enseñado Creo que Que les he respondido bien Siempre Siempre Los voy a llevar En En mi corazón En la mente Porque Son los que Me han abierto las puertas A este bello deporte Son los que A pesar de todo A pesar de Mi esfuerzo De lágrimas De sudor De sacrificio Son los que Me dan la mano Y me dicen Sigue adelante Tú puedes Échale Y no te des Provencido Y síguele Y te motiva Y quieres Y quieres seguir adelante No solo por ti Sino también Por la satisfacción De ellos Un día Praticando Con el profesor Que le mandó Un saludo Me dijo Para mí Mi mayor satisfacción No es que manden Mencionando Que manden Diciendo Mi mayor satisfacción Es Ver que un alumno Mío Ya se encuentra En algún plano estelar Que se encuentre En alguna empresa Importante Y que No le da Pena decir Yo vengo Del profesor Tal Y así Siempre lo he dicho Y nunca me ha dado pena Decir Yo vengo Del profesor Yo vengo Del profesor Porque Ya lo repito Por tercera vez De todas Aprende un poquito Muy bien Y además Te voy a decir Una cosa Pena de que Si tienes Has tenido Juros grandes Lo que es La realidad A diferencia De otros chavos Que dicen No pues es que El patito negro Fue el que me entrenó Y quien es El patito negro Donde está Pues es uno Que tiene una arenita Y un Un gimnasio Ahí por el Bordo de Sochiaca Y Entonces es bueno Sin Sin menospreciar El sitio O eso Pero Quien es No Cambio cuando hablas De la gente Como la que te entrenó No Pues es otra cosa Y te lo dije hace rato Por eso estás Donde estás Por eso tienes Los resultados Que has tenido No solamente Es el esfuerzo Porque aparte También Podría ser Que hubieras tenido A Doscientos Profesores Excelentes Y si tú eres Una papa Para la lucha libre Pues nomás No No vas a dar una Aunque te entrenen Los más fregones Del mundo Pues nomás No, no Si no es lo tuyo No es lo tuyo Pero en este caso Puma Muchacho La lucha libre Es lo tuyo Y tienes que darle Duro y tu pido Y todavía esperamos Mucho de ti ¿No? Esperamos verte Que en las grandes funciones En las estelares Y en la triple manía Y después brincarle al consejo Y después a lo mejor Hasta la W Estamos viendo ¿No? ¿Quién sabe? Eres un chamaco Como dije hace rato Eres un puberto Que todavía estás Entre ese cambio De la adolescencia Y la juventud De madurez Y ya Cuando entres A una juventud De madurez Obviamente vas a estar Mucho más fuerte Más experimentado Más colmilludo Y quién sabe Cuántas cosas Todavía te deparen Así es de que tú Échale Échale ganas Porque te falta Un chorro Mi estimado Furia ¿Tiene Lesiones? Afortunadamente Sí Pocas Dos lesiones Una en la rodilla Y otra en el En la clavión Pero realmente Pocas También hay que Cuidarse ¿Verdad? Claro ¿Pero no fueron de gravedad? No, no, no Afortunadamente no ¿Cosa que te pusiste ¿Pero te pudiste reponer? Sí Afortunadamente Dejé de luchar Nada más como Un mes Con la rehabilitación Y siguiendo A pie de la letra Las indicaciones Del quiro Práctico Pero eso Salía adelante ¿Alguna rivalidad Que traigas por ahí Todavía? No, honestamente Ahorita Ya Este Yo casi voy de salida Pero No ha habido Ninguna rivalidad Espero por ahí Hay algún valiente Que Te quieran Y aquí estamos No, muy bien Ahorita bueno Ya nos mencionabas Que tienes la espinita Ahí con Con estas personas Pero ¿Alguna rivalidad Que ahorita te haya salido? Pues a día de hoy Es una con Dani Barrio Llevamos Vario tiempo Luchando Hemos sacado Luchas muy buenas Hace poquito Fue una lucha De lucha memes En Coliseo Y con una parejota Me tocó Tenerlo Con Freelance Afortunadamente Lo seguimos teniendo Lo seguimos Pues En nuestro poder Y por qué no No exponerlo A cualquier persona Que siquiera Que siquiera Venía al reto Estamos abiertos A cualquier reto Está la luna 23 de junio Puesta Y pues ya saben Freelance Y Pumadero Presentes Para cualquier reto Muy bien Eso me parece Perfecto ¿Alguna máscara Que hayas ganado? ¿Alguna cabellera? ¿O apenas vamos en eso? No, estamos en A ver si hay que Apenas en eso No tengo ninguna Máscara Apenada Ninguna cabellera Pero igual Aquí está Mi tapa Para el valiente Que le quiera entrar Le entramos Muy bien Muy bien Pues Yo quiero agradecerles Muchísimo su tiempo Que hayan venido hasta acá Que me hayan regalado Su tiempo Para entrevistarlos Sobre todo Que hayan tenido El detalle De quedarse Este Porque han de saber Que yo llegué tarde Entonces El día de hoy Yo llegué tarde Es mi culpa Pero bueno Nos desquitamos Con el agua Ahorita Y este Y no Pues les agradezco Muchísimo Redes sociales ¿Dónde te encuentran? Furiasalvaje Lo estamos grabando Lo estamos grabando en miércoles Sale mañana jueves Así es de que tienen un día Chicas Para ir a ver al Puma De oro De la triple A Ahí al Mexipuerto Cuatro Caminos Que es Lo que es La plaza paradero Que está arriba Del metro Cuatro Caminos Que ahora ya se usan Las plazas Muy modernas Pues ahí vamos a estar Va a estar una serie De grandes luchadores Va a estar Carta Brava Va a estar El villano tercero Va a estar Mini Sangre Chicana Mini Chaos El Puma de oro Va a estar Furia Salvaje Estará por ahí El Artillero En fin Una serie De grandes luchadores Estará La zorra El escorpión negro Estará Master Galaxy El Guerreo Mortal Estará El Demonio Cibernético Reina de Corazones Y Reinita de Corazones En fin Que se la van a pasar muy bien Porque va a haber Grandes luchadores Va a estar También Linda Ramos Una boxeadora Preciosa Guapísima Chiquitita Pero tremenda Con los puños Va a estar por ahí También conviviendo Con nosotros Así es que No se lo pueden perder La plaza Mexipuerto Cuatro Caminos Viernes 23 de febrero A las 4 de la tarde Ahí van a estar Amigos ¿Algún mensaje Para el público? Nada más recordarles Una función Que vamos a tener El día 3 de marzo En Tultitlán Es una empresa nueva Coliseum Se la saben Va a ir Estrellas de la AAA Dos mujeres De la AAA Va a estar yendo Freelance Va a estar yendo Su servidor Por un torneo De alto rendimiento En torneo aéreo Y ya se la saben Es ahí en Tultitlán Bueno pues agradecerle Agradecerle a uno En especial a ti Por esa invitación Y al público Que nos sigue A través del programa Muchas gracias Soy Jules Salvaje Y estoy en sus órdenes Amigos Esto fue Lucha Libre TV A través de Vox Sport Nos vemos En la próxima No hay secretos en el aire El camino Es de nadie Y solo Lo debes cruzar No hay misterios Para darte El destino Está delante Y todo Lo debes tomar Su recuerdo Va a alcanzarte El dolor Es parte Y todo Lo debes tomar Aire Aire Falta el aire 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 Corta el aire 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 Corta el aire 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 No hay secretos en el aire Cerca el aire